Música Vengo otra vez hasta ti, de nuevo a implorar tu amor Solo hay tristeza y dolor, al verme lejos de ti Culpable tan solo soy, de todo lo que he sufrido Por eso es que ahora he venido, y triste muy triste estoy Nunca vayas a olvidar, que un día te cantó Le has dicho lleno de amor, sin ti no me podré hallar Por eso quiero saber, si existen tus pensamientos Aquel puro sentimiento, que no supiste tener Olvida mi bien, el enojo aquel, que así nuestro amor podrá renacer Porque comprendí que no sé vivir sin tu querer Olvida mi bien, el enojo aquel, que así nuestro amor podrá renacer Porque comprendí que no sé vivir sin tu querer Y arriba, arriba, arriba Música Hoy me lañan de la ite, a moca a huipo y ven A te sabe cual cabive, hay pirón salse Y la inojo aquel, que así nuestro amor podrá renacer Y la inojo aquel, que así nuestro amor podrá renacer Y la inojo así nuestro amor podrá de no poder Y arriba, arriba, arriba toda la gente de su casa Música Música Hoy la recobiaré Música Esa, muchísimas gracias, gracias, gracias a todos